La Jungla Radio Valencia La Jungla Radio Valencia Estamos en la Jungla Radio Valencia, estamos en dos horas y un destino. Te saluda tu amigo Tony Hill. He recibido un mensaje de nuestro querido amigo Jesús Vaquerizas en el que me envía una nota de audio. Vamos a escuchar ese mensaje que nos envía nuestro amigo Joaquín Gómez de Segura. Querido amigo Tony Hill y querida Radio Escucha de Valencia, conmovido por la desgracia que habéis pasado estos días, os dirijo estas palabras. Desde Madrid hoy quiero con mis versos, bendita tierra hermosa valenciana, a través de dos horas y un destino, deciros lo que me sale del alma. El más profundo y triste sentimiento me invade por la terrible desgracia que os ha traído a todos el azote desgarrador potente de La Habana. La vida se ha llevado por delante con una cifra que es tan elevada de todos los seres que han sucumbido por el ataque duro de las aguas. Desde aquí, para todas las familias que sufren y que lloran la desgracia de los seres queridos que han perdido, mi sentimiento va en estas palabras. El verles tan hundidos me conmueve a los que se han quedado sin sus casas, con todos los enseres y recuerdos de cosas que no han de recuperarlas. Porque no se demoren las ayudas que dulcifiquen vuestra vida amarga y volváis a vivir. Hacemos votos aquí desde Madrid, con toda España. ¡Gracias! ¡Gracias!